Bueno mis hermanos, un saludo de paz y bien en este nuevo día de este jueves 23 de abril del año 2020 y que bueno poder encontrarnos a través de este medio orando juntos y transmitiendo la palabra de vida que encontramos en la Sagrada Escritura y que la liturgia de la Iglesia nos regala día tras día. En este día, la primera lectura tiene una frase que creo que es hermosísima para que la meditemos un poco. Cuando los apóstoles son interrogados por los sumos sacerdotes y los adoseos, echándoles en cara que han desobedecido. ¿No les habíamos prohibido hablar en nombre de ese? Así será la rabia, ¿no? En nombre de ese, como algo despectivo, ¿no? Como algo que no cuenta, que no sirve. Y los apóstoles no se chicopalan, no se quedan callados. Y con sabiduría dicen, bueno pues, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y creo que es una lección que hoy debemos tener claro. La autoridad de la Iglesia, en la cabeza de Pedro y los apóstoles, nos recuerdan que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios todos los días, en sus mandamientos, en sus enseñanzas, en lo que nos enseña a través de la Iglesia, en lo que encontramos en la Palabra de Dios, en lo que encontramos en el Catecismo de la Iglesia. Obedecer a Dios, porque allí está el secreto de la vida. Y por la obediencia a Dios, tenemos hoy la fe. Ustedes y yo tenemos la fe, porque estos fueron obedientes, no se callaron. Fueron por todo el mundo, anunciando la buena nueva de Jesús. Y también a nosotros nos llegó este anuncio, por obedecer a Dios. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven, mis hermanos, y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que, a los pies de la Virgen María, la Virgen de los Remedios, le pedimos que nos dé el don de la obediencia a Dios. Hoy, en un mundo que no le quiero obedecer a Dios. Dios dice, seis días trabajarás y el séptimo descansarás. El domingo ya no se guarda con el respeto que debe guardarse. El domingo también hoy es para el comercio, ¿no? Para la diversión. Y se inventan una cantidad de cosas. Resulta que se está sacrificando la familia. Ese tiempo de pandemia creo que ha ayudado mucho a que la familia recupere el sentido del compartir. Claro, muchos no se aguantan, ¿no? ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. Es que es más fácil verse una hora, un ratito y ya para dormir, que verse todo el día. ¿Por qué? Porque tenemos distracciones en otros lados. Y resulta que la vida humana es diferente, ¿no? No es esta lógica del mundo en la cual nos habíamos metido. Pensar de fin de semana, de rumba, de baile, de ir a tomar trago, de ir a hacer mis diversiones, de irme al viaje. Una cantidad de locuras que hacíamos y que tal vez pues eran agradables, ¿no? Pero nos estaban desenfocando del centro. Obedecer a Dios. Así que yo te invito para que hoy nos preguntemos. ¿Yo le estoy obedeciendo a Dios? ¿De verdad lo puedo afirmar con claridad y decirle, Señor, yo te estoy obedeciendo a Ti? ¿Y gracias por Tu palabra que es verdad, por Tus mensajes que son claros? ¿O será que me estoy dejando llevar por la ley del hombre, no? Y hoy se vive la ley del hombre. Ya la gente no se casa. No se quiere casar. No le quiero obedecer a Dios. Le quiero obedecer al mundo. Se casa por lo civil, ¿no? Porque le cree más al juez. Le cree más a qué? A su pasión más bien. Nada de después, tal vez. No se casan. No practican los sacramentos. No se confiesan. No nos convertimos. No le estamos obedeciendo a Dios. Entonces nos quejamos de un mundo perverso y malvado. Resulta que tú y yo al interior tenemos la perversidad y la malvadez. Que los demás pueden ser más visibles. Pero en ti y en mí, tal vez, por caridad de Dios, no es tan visible. Pero eso no quiere decir que no hayamos hecho el mal o estemos orando el mal. Entonces, obedézcale a Dios. Hoy el reto es que tú y yo nos preguntemos. ¿Tengo claridad y conciencia? Obedecer a Dios. ¿Le obedezco a Dios en la caridad? ¿Le obedezco a Dios en...? Yo casi no hablo de este tema. Pero ahora viene a mi mente, ¿no? Le obedezco a Dios pagando, ofreciendo. Esa palabra pagar es un poco fuerte, ¿no? ¿Obedezco ofreciendo el diezmo que me pide Dios como señal de gratitud? Esa fue la promesa, ¿no? Que le hizo Josué a Dios. Señor, si tú me bendices, yo le doy el 10% de todo lo que tú me des. Y así lo cumplió todo el tiempo. Y el Señor le dio la bendición realmente porque Él también cumplió su palabra. Entonces, ¿le obedecemos? La pregunta es, ¿tú y yo le obedecemos? ¿Cuánto tenemos que cambiar? Yo el primero. Yo el primero. Y tú, que me ves, ¿qué tienes que cambiar? Así que, dejémonos interrogar por Dios. ¿O será que le estamos obedeciendo al mundo que le dice cállate, vístate de cualquier manera, haz el desorden, no importa, daña matrimonio, daña relaciones, abandona tu hogar, cambia de mujer como cambiar de calzón. Eso es lo que vive la moda, ¿no? El mundo, la música, el espectáculo. A ver, obedecele a Dios. Y verás cosas mejores y mayores, mis hermanos. Que Dios nos dé la gracia de poder obedecerle a Él antes que a los hombres. Un bendecido jueves. No se olviden de orar por mí. De orar por todos los sacerdotes. Allá en Río Hacha. De orar por el nuevo obispo, Monseñor Francisco. Orar en acción de gracias por Monseñor Héctor. Y ojalá algún gesto de manifestación de gratitud. En la medida de sus posibilidades. En la medida que también esta cuarentena lo permita, ¿no? Mis hermanos, unidos en oración, hagamos lo que Dios nos pide. Y examinémoslo todo y quedémonos con lo bueno. Que en el fondo es la tarea que tenemos. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres, sin Dios, es fácil que la maldad reine. Y por eso hay tanta corrupción, tanta mentira, tanto soborno, ¿no? En tantas formas. Pero tú y yo podemos hacer la diferencia si tomamos en serio nuestra vida y nos convertimos. Dios les bendiga y suscríbanse a este canal. Compartan este video en sus redes sociales. Vamos creciendo. Ya hemos pasado de 600 suscriptores en YouTube. Y que podamos seguir creciendo para la evangelización. Dios les bendiga y les guarde. Hasta pronto. Dios les bendiga y les bendiga y les bendiga y les bendiga.